La roca me protege a mí del agua, más no del frío. Entonces, ¿qué voy a hacer para el tema del frío? Aquí voy a dormir, aquí ya revisé la roca, no tiene especies peligrosas. En esta roca puedo dormir divinamente. ¿Cuál sería el problema acá? Cuando la temperatura baje, me va a joder el frío. Entonces, vamos a utilizar un elemento muy importante, una manta térmica. Esta es una manta térmica militar que yo cargo, pero ustedes pueden comprar cualquiera. Entonces, la manta térmica es como una cobijita para dormir, miren. Entonces, voy a enseñarle a utilizar la manta térmica en supervivencia, miren. ¿Cómo la vamos a utilizar? La vamos a extender porque lo primero que vamos a proteger nosotros es nuestra espalda, miren. Entonces, vamos a extenderla para arroparnos bien de cabeza a pie, miren. La extendemos en el piso, miren, miren, bien extendida, miren. Miren, miren, ustedes me dicen hacer ruido, es que yo no estoy en el... Esto es supervivencia para todo el mundo, miren. Listo, que lo primero que vamos a proteger nosotros de la manta térmica, vamos a proteger nuestra espalda. Ahí, este es un aislante, miren. Entonces, ya la tengo ahí. Ahora, lo que hago es, miren, meterme, miren, y cerrar la manta, miren. Miren, vea, cierro la manta, vea, se quede como, miren. Y aquí, yo ya paso la noche tranquilamente, miren. Miren, miren. Ahí pueden observar que voy a pasar la noche tranquilamente, miren, vea, ahí ya vamos a dormir, vea. Miren muchachos, miren, 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 ahí yo... Paso la noche, vea, y esto da un calor impresionante, miren, ahí ya me empezó a dar calor, vea. Este es el mejor truco para no morir de frío en la situación de supervivencia, vea. La manta térmica y aquí yo puedo pasar la noche relajadito, vea. Vea. Eso ya me está dando un calor ni el verraco, vea. Miren. Eso ya me empezó a dar calor y aquí yo, aquí voy a pasar la noche muchachos, vea. Esto es supervivencia. La gente de pronto se ríe de todos estos trucos, pero a veces los chicos de la ciudad, los pollitos no entienden esto. Todo mundo debería saber supervivencia. No sabemos en qué momento podemos quedar perdidos en una selva. Cuánta gente, lamentablemente, se pierde en la selva y por ahí en esa selva quedan. La selva nos proporciona a nosotros una cantidad de elementos para sobrevivir. Si nosotros conocemos la selva y llamamos elementos básicos como una manta térmica, lo básico podemos sobrevivir. Por ejemplo, uno puede morir de frío en un páramo si no tenemos esta manta térmica, pero yo le garantizo que con esta manta térmica en el nevado yo no voy a morir de frío porque me quito la ropa y me envuelvo en esta manta térmica y ahí puedo sobrevivir. Entonces acá tengo un buen refugio y ahí voy a sobrevivir.